muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo relacionado a un tema distinto a los que suelo subir y bueno hoy toca espacio medicina bueno este vídeo va para todos aquellos a todas aquellas y aquellos que sufrir de cólicos nefríticos de riñones con dos palabras digamos piedras en los riñones y ya son riñones que sean de osalato de calcio solo para los que tengáis osalato de calcio para los que no tengáis esas piedras este vídeo no va a valer así que voy a explicar qué remedios para para que no para no tener esos dolores vale así que bueno allá vamos lo primero que tenemos que saber para prevenir los dolores que sean osalato de calcio tenéis que prevenir lo que coméis y tener mucho cuidado con lo que coméis bueno por ejemplo si vosotros tomáis el calcio con el osalato si lo mezcláis es cuando va a venir los dolores por ejemplo la leche con el cacao cacao tiene mucho salato o el chocolate o por ejemplo si vaso de leche con cola o con squid eso lo tenéis que evitar podéis tomar o bien la leche sola o con cola o con la cara mejor no tomarlo en el chocolate eso mejor no y tenéis que tener mucho cuidado de no mezclarlo de no mezclarlo que más tomar muy poco cosas que tenga el calcio tomarlo muy poco o muy poquito y cosas que tenga osalato igual muy muy poco y si tomas el salato tomarlo solo al día si tomas una cosa que tengas solata como las espinacas tomadlo solas las espinacas solas sin calcio durante uno o dos días evitáis el calcio bueno a ver eso es una parte luego vosotros tenéis que saber lo que podéis comer y lo que no por lo cual os metéis en internet y miráis todos los alimentos con osalato de calcio mucho o poco los que tengan mucho y también los que tengan poco tenéis que saber qué alimentos contienen osalato y qué alimentos contienen calcio para no mezclarlos es súper importante, nunca mezclarlos un día tomas por ejemplo calcio y dos días más o menos o el siguiente día ya puedes tomar osalato o calcio lo vais turnando pero lo mejor es tomar muy poquito de cada cosa y ya está vale, otra cosa ahí se queda el punto otra cosa más por ejemplo este es el riñón tenemos aquí el riñón y las pincelcitas pues serían estas de aquí mierda colega bueno aquí tenemos vamos a poner así puedo poner el pincel un momentito vale aquí tenemos las piedras lo que hay que hacer es prevenir también para que estas piedras no no se acumulen en esta zona de aquí vale porque se acumulan aquí en esta zona al cabo de los años y del tiempo pues se van acumulando más grandes luego se desprenden aquí cuando ya se han desprendido pues ya bajan por aquí y es cuando duele cuando baja por aquí por la uretra pues entonces lo que tenemos que hacer es trabajos al médico esto está claro tenéis que ir al médico para saber cómo son vuestras piedras y depende de cómo sean pues puedes tomar un remedio que a mí me da muy bien yo tengo piedras muy pequeñitas son puntitos como estos más o menos son puntitos ahora mismo tengo a lo mejor puntitos sí, por ahí pero poquito el rompe piedra hay una planta que se llama rompe piedra o cola de caballo pero mejor rompe piedra hacer unas infusiones durante un mes todos los días un vaso pues la tomáis todos los días y si tenéis si tenéis piedras así como esta más o menos la tenéis aquí pues os la va a romper la piedra os la va a diluir un poco y entonces ya podrá bajar por aquí bajará os dolerá un poquito pero no mucho pero así evitamos que se acumule y se haga gorda como esta vale así evitamos que se haga gorda vamos a cambiar color como esta vale y así que cuando ya está diluida pues ya se baja por aquí con dolores muy pequeñitos no se nota casi nada así mantenemos limpio el riñón y y bueno si tenéis una piedra que sea muy gorda o sea si tenéis una piedra muy muy gorda os dice el médico es que tenéis una piedra muy gorda pues entonces la 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 planta rompe piedra no lo aconsejo porque si rompe la piedra gorda se hacen piedra pequeñas pero siguen siendo gordas entonces cuando pase por aquí os va a doler un montón entonces solamente rompe piedra para cuando tengáis piedras pequeñas vale eso me ha servido a mí me ha servido bastante me ha servido muy bien me ha venido muy bien vale alimentos que tenéis que evitar comer que sean de salato y alimentos de calcio nunca mezclarlos a mí por ejemplo el chocolate es que lo que pone lo que pone en internet ahí es que es lo que tiene remolacha creo que las acelgas también espinacas pues un montón de alimentos que hay que tienen osalato también los frutos secos los frutos secos también los turrones que los calcio entros turrones eso es malísimo para osalato de cálcico para las piedras mejor prevenirlo y bueno vosotros buscáis internet y os lo aprendéis lo que tengan y lo que no tengan osalato y calcio otra cosa tenéis que beber 3 litros más o menos al día al día de agua no mi consejo es que bebáis por ejemplo mira os lo voy a enseñar beber esto es medio litro ¿no? esto es medio litro pues lo que tenéis que hacer es beber un vaso como esto de agua hasta arriba medio litro cada 3 horas vosotros calculáis medio litro cada 3 horas así estará bien calculáis en 3 horas yo lo que suelo hacer me tomo este vaso enterito y me lo tomo del tirón o sea en dos veces o en una vez porque si te vas viviendo absorbitos si ves un absorbito pues traga gases entonces vas a tener muchos gases muchos dolores de gases y es malísimo lo mejor es si cuando bebéis el agua ¿vale? siempre beber cuando no tengáis sed claro o si tenéis sed o no ganad 3 horas medio litro luego bebéis del tirón ¿vale? lo bebéis del tirón y y así no vais a tener gases bueno voy a beber yo esto me queda no sé medio litro me queda 25 centilitros un poco más unos 30 centilitros pues es muy fácil tenéis que hacer así como hago yo y lo bebéis yo estoy acostumbrado y ¿por qué no está hasta arriba? si no me lo tomo igual pues esto es lo que hacéis entonces a tres horitas medio litro está bien más o menos que son dos o tres litros al día más o menos depende si sudáis mucho pues tenéis que beber más si primero sudáis casi nada pues dos litros está bien si no pues cinco pero tres litros como mínimo al día tenéis que beber dos o tres litros y bueno ¿qué más? otra cosa para prevenir estos dolores y estas piedras serían serían a ver otra cosa que había más por aquí que no me acuerdo bueno que ya lo he explicado tema de del buen alimento y controlarlo es súper importante controlarlo controlarlo bien lo que coméis es lo más importante lo que coméis es lo más importante y con el agua sí y bueno no quiero alargar mucho con el vídeo este porque si no me enrollo y no veas no la gente dice joder como te alargas bueno y y bueno y este es el vídeo que va a quedar por aquí por hoy y si tenéis alguna pregunta pues me preguntáis yo voy a contestar a todas las preguntas que me hagáis las voy a contestar a todas yo llevo con piedra sobre más o menos ocho años así que me podéis preguntar lo que queráis y yo ahora mismo estoy controlada estoy controladísima sin médicos y sin pollas los tengo súper más o menos controlados por el tema del alimento yo fui yo sabía que piedras tenía y de ahí cuando ya me hicieron ¿sabes? las piedras que yo tenía y tal pues ya hice ya mi 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 dieta yo solo bueno no quiero alargarme mucho más así que si quieres suscribiros os suscribís y si no suscribís pues 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 tampoco pasen pues no me enrollo hasta el próximo vídeo venga adiós te chao cerramos aquí ok Gracias.